Estamos de pasada por este lugar denominado Miraflores, que está aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Cajamarca y nos llamó mucho la atención ver unas tumbas parecidas al de las ventañeras de Otusco pero se nota que estas son olvidadas porque no tenía acceso, teníamos que pedir permiso a los vecinos Volamos el dron y nos llamó la atención bastante unas estructuras en las rocas en forma de círculos así que decidimos venir hacia acá, hacia la cima de esas tres ventanillas que hemos visto en la parte inferior En el trayecto encontramos estas estructuras, miren amigos, en forma de L que no sabemos para qué haya servido, a ver déjanos en los comentarios si en sociedades también existen estas estructuras hay bastantes, miren que en esta roca también encontramos esta estructura parecida acá también otra L pequeñita están tallados, no ha sido hecho por erosión del agua, no nada se nota que han sido tallados, miren donde están tallados esas hieles encontramos acá estos círculos llenos de agua, que hay bastantes, hay como 4 o 5 hemos encontrado y también están tallados perfectamente, miren amigos y esta formación, miren amigos, es realmente curioso, no? tallado perfectamente de distintas formas este es un lugar que casi nadie conoce y la gente también no te da razón cerca como les digo los vecinos también no le han tomado importancia ni nuestras autoridades, miren acá encontramos otro círculo que eran depósitos de agua me imagino y acá miren más estructuras talladas en forma de hieles, miren hay varios, ah? estas estructuras son de rocas talladas hay bastantes amigos, miren ya ha crecido la vegetación hay algunas estructuras que se han caído también por la falta de mantenimiento y como les digo casi nadie sabe también, pero no la existencia de este lugar acá están las tres ventanillas que acabamos de encontrar como les digo es muy desconocido por ahí como les digo no es tan conocido por la gente nosotros estábamos de pasada hacia una catarata que se llama La Pacha y encontramos este lugar y vinimos a explorar un poco supongo que son también tumbas pereincaicas contemporáneas a las tumbas que hay allá en las ventanillas de Tosco pero como les digo esta zona está muy descuidada hay vegetación que ha crecido ya por encima de las tumbas no hay acceso y la ciudad está acá no más a unos metros hay bastantes casos bueno amigos este ha sido un video muy cortito de datos para el canal y también existen muchos lugares por descubrir acá en nuestra ciudad de Cajamarca y a pocos kilómetros nada más de distancia desde la ciudad central de Cajamarca fueron otro Люedποzus en la ciudad de Cajamarca